capítulo 101 los dos ciegos mateo 9 27 guión 31 fecha septiembre año 29 lugar casa de pedro en capernaum texto bíblico dos ciegos son sanados mateo 9 27 guión 31 y al irse jesús de allí los siguieron dos ciegos clamando y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de david reconocimiento mesiánico y cuando llegó a la casa los ciegos vinieron a él y jesús les dijo creen que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a su fe les sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y jesús les encargó rigurosamente severamente diciendo miren que nadie lo sepa pero cuando ellos salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra no 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 Gracias por ver el video.